En Volkswagen de México, hemos enfrentado tiempos difíciles a lo largo de nuestra historia de más de 50 años. Crisis como la de los años 70, 80 e inicio de los 90, pusieron a prueba nuestra capacidad como equipo y como empresa. Pudimos superar los momentos más difíciles trabajando en equipo. No solo hicimos posible que el motor de México y Puebla se mantuviera encendido, sino que tuviera más fuerza, protagonizando la apertura económica del país como nadie. Volkswagen ha confiado en México por más de 50 años con inversiones que han dado empleo y estabilidad a miles y miles de familias. Quienes como yo tenemos más experiencia en esta empresa, hemos visto un cambio en el país. Que pasó de ser una economía cerrada, con apenas 5 marcas de autos y algunas pequeñas más, a tener un intercambio comercial a nivel mundial. Pero esta vez, enfrentamos una crisis sin precedentes, que ha afectado la salud de más de 18 millones de personas alrededor del mundo. Que ha golpeado severamente a las potencias económicas y puesto contra la pared a países en desarrollo como México. Nuestra economía antes de la pandemia ya mostraba signos de debilidad, pero ahora enfrenta una caída histórica. Más de un millón de empleos perdidos, miles de empresas cerradas definitivamente y una parálisis de nuevas inversiones resultan en una caída de la economía en más del 53% como país nunca antes vista en México. Datos que presentan un panorama sombrío, donde el regreso a un crecimiento visto hasta hace un año podría tomarnos hasta una década. Pues no hay mucha economía para seguir, ahora sí que solventando los gastos en la casa. Pues sí, sí me encantaría trabajar en una empresa como la Volkswagen, porque pues ahí hay seguro, hay prestaciones y tiene muchas comodidades para seguir, ahora sí que solventando los gastos de la familia. Pues literalmente tuve que emigrar de mi tierra para tener trabajo. Sí me gustaría trabajar en una empresa como Volkswagen, porque te da estabilidad y continuidad en el trabajo. Hemos vivido realmente tiempos muy fuertes, muy críticos en nuestra empresa a través de los años. Hemos logrado subsistir de crisis económicas, financieras, en cambios de gobierno que hemos tenido aquí en el país y sin embargo nos hemos recuperado bastante bien. Sabemos que Volkswagen de México es un empleador que no hay otro en la región y yo diría ni en el país. Por muchos años Volkswagen de México ha visto por ti, ahora te toca a ti ver por Volkswagen. Cuando pienses en Volkswagen, primero piensa en México.